Muy buenas a todos los marineros y marinetas que me seguís a través de este vuestro canal de World of Warships por Youtube. ¿Qué tal? Soy Sergio. Un vídeo corto en el cual esta vez yo os pido ayuda a vosotros. ¿Por qué? Porque sois muchos. Y podéis mirar, igual que estoy buscando yo, por aquí, por allí, por foro, por el inglés, no lo sé. A ver si de alguna manera podéis confirmar una gran duda que estoy teniendo. ¿Vale? Con dos habilidades en concreto. Me explico. Cuando nos venimos... Por ejemplo, voy a coger aquí al Petropavlovsk. ¿Vale? Ya os iré hablando más, pero os voy a enseñar las dos habilidades del conflicto. ¿Vale? Cuando nos venimos a esta habilidad, artillero de primera de crucero, fijaos lo que pone. Aumenta la velocidad de recarga de la batería principal después de que se haya detectado un enemigo dentro, dentro del alcance de avistamiento estándar. ¿Vale? Dentro del alcance de avistamiento. ¿Qué es el alcance de avistamiento? Pues, el espoteo, la ocultación, como queráis verlo. ¿Veis? Experto en ocultación. Alcance de avistamiento del barco, menos 10%. ¿Vale? Es decir, que mejora ese alcance de avistamiento. Lo baja, para que nos entendamos. Y si nos vamos al módulo, pues habla de lo mismo. Alcance de avistamiento. Y si dentro del juego os vais a la ruedecita esa que hay encima del minimapa y ponéis el ratón encima, veis que efectivamente os marca el alcance de avistamiento. En este caso del Petro Pavlovsk a lo que sea, ¿no? A 12,4. Entonces, esto lo he podido probar en partida y efectivamente funciona. ¿Qué es lo que hace esta habilidad? Pues esta habilidad de artillero de primera. Lo que hace es que si yo con mi Petro Pavlovsk tengo a alguien más adentro de esos 12,4 kilómetros. Es decir, está de 12,4 para abajo, recarga un poquito más rápido. Cosa interesante porque a este le gusta mucho buscar esos enfrentamientos porque tiene el aguante de luchas por base. Tiene radar también y el radar lo queréis aprovechar esos 12 kilómetros. Entonces, interesante. ¿Dónde no pondría yo esto, por ejemplo? Esta habilidad no la pondría en un Zao, no la pondría en un Alexander Nesby. ¿Por qué? Porque durante el 90% de la partida no vais a aprovechar esta habilidad para nada que vale 4 puntos porque con un Zao cuando tenéis enemigos más adentro de esos 9,9 a los que os pintáis muy pocas veces, muy, 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 muy pocas veces y con un Alexander Nesby tres cuartos de lo mismo, ¿no? Entonces esta yo no se la pondría ni un Zao ni un Alexander Nesby, pero sí por ejemplo esta, ¿vale? Que cuando intentamos hacer un flanqueo o lo que sea, pues dice si hay más enemigos del equipo contrario, que aliados tuyos, pues corres más y tienen más precisión, ¿no? Esa es muy interesante para ese tipo de cruceros. Por ejemplo, os repito, esta sería interesante para un Henry IV, que se pinta desde el quinto coño con legendaria, para un Mosba, para un Petro Pablos, etc. Y no lo sería tanto para los que os he comentado, para un Zao y un Alexander Nesby, ¿no? Entonces esta, sin ninguna duda, ¿vale? Habla claramente dentro del alcance de avistamiento. ¿Dónde tengo el problema? El problema lo tengo aquí, en la que va en ese sitio, en acorazados. Tirador certero, fijaos lo que dice. Aumenta la precisión, ahí lo pone un 10%, vamos a ver la condición, ¿vale? Porque estas son habilidades que necesitan una condición especial para que se activen. Aumentan la precisión de los disparos, un 10%. Si no hay barcos hostiles visibles, visibles, dentro del radio de detectabilidad estándar del barco. Claro, aquí la primera lectura que saqué yo es, si con mi Kremlin me pinto a 13,4, siempre y cuando yo no tenga enemigos visibles, claro, visibles, la coletilla esa es, porque puede ser que yo tenga un destructor dentro de ese rango, pero que yo no lo sepa, ¿vale? Pues ahí no importaría, esta habilidad seguiría haciendo efecto. Tiene que ser que se vea un barco dentro de estos 13,4 kilómetros. Pues siempre que no se vea un barco dentro de estos 13,4 kilómetros, yo con mi Kremlin, en este caso, estaría teniendo, más allá de estos 13,4, un 10% más de precisión. Cosa muy interesante, porque ya sabéis la dispersión en los acorazados como es. Lo que me despistó fue eso de estándar, ¿vale? Me hice la pista un lío, porque digo, ¿esto qué significa? ¿Qué es la detectabilidad sin los modificadores? ¿Qué les ponemos? Es decir, que en el caso del Kremlin no sería 13,4, sino sería lo que trae cualquier Kremlin de serie que serán 16 y algo. Digo, ahí ya es menos interesante. Porque, claro, como el Kremlin llega a 20,6, solo tendríamos una franja de 16 y pico a 20,6, para aprovechar esta habilidad, ¿no? Pero después me di cuenta de que ese estándar creo que a lo que se está refiriendo es a estos 13,4 que marca aquí, y no cuando esto nos aumenta al disparar o nos baja al estar dentro de una niebla, un humo o lo que sea, ¿no? Es decir, que si vosotros estáis dentro de un humo, hay una niebla, y os estáis pintando, por poneros un ejemplo, a 9 kilómetros, si tenéis un enemigo a 10 kilómetros, no va a hacer efecto esto, porque tendría que ser siempre que esté más allá de esos 13,4, que entiendo yo que es el alcance estándar. Pero, claro, ¿qué es lo que me mosquea de esta habilidad? El por qué pone ahí radios de detectabilidad. ¿Por qué pone detectabilidad? ¿Por qué no pone como una estabilidad que afecta al ocultamiento, alcance de avistamiento, o en la de cruceros, que pone claramente también alcance de avistamiento? ¿Por qué no pone alcance de avistamiento? Porque pone radio de detectabilidad. ¿La detectabilidad se está refiriendo efectivamente a esto? Es lo que me tiene mosqueado, ¿vale? Y es por lo que estoy un poco mosca a la hora de todavía hacer guía según para qué habilidad, porque hay habilidades que se entienden perfectamente y no dan margen, no dan lugar a error, ¿vale? Por ejemplo, esta, por ejemplo, esta, se entiende perfectamente, pero es que esta me tiene mosqueadísimo. A ver si vosotros me podéis poner algo por los comentarios o habéis llegado a alguna conclusión. ¿Qué pasa? Que si yo al poner estabilidad me marcase ya aquí esa mejora de dispersión, pues vale. Pero es que aunque la marquéis, aquí la dispersión no varía, porque claro, se tiene que cumplir esa condición dentro de batalla. Y estoy ahí, digo, me cachis la mar. Bueno, os dejo el vídeo y a ver qué me podéis decir por comentarios. Venga, un saludo.